Muy particular, porque se cumplen una vez más la predicción que trazamos sobre lo más importante que podemos tener individual y colectivamente como especie humana, que es sostener una paz que está transitando sobre la delgada línea roja, cosa que dejamos plasmada en nuestro libro, Democracia Confederal II. Cuando en su santidad el Papa nos indicó que estábamos en tiempos de apocalipsis y que debíamos detener las guerras antes que fuera tarde. Hace algunas horas Vladimir Putin cambió el protocolo de utilización de armas nucleares considerando que cualquier país no nuclear que cruce la línea de atacar territorio de la Federación Rusa con apoyo de algún país nuclear, se considerará la agresión como la de un frente militar y no la agresión del país en particular, con lo cual se habilita a partir de hoy la posible respuesta de la Federación Rusa con el uso de armamento nuclear a un ataque convencional de un país con apoyo de países nucleares. En este contexto, la Argentina nos encuentra con un imbécil, un ser despreciable, vomitivo, una bolsa de pus malparida que incentivó tanto el conflicto de Ucrania como el genocidio criminal nazi contra el pueblo palestino. La Argentina está obviamente en manos de un grupo de locos satánicos, mercenarios, pertenecientes a sectas, locos desquiciados, nerds delirantes, que han tomado una posición belicista creyendo que la guerra en los tiempos modernos sigue siendo de carácter convencional y que esto es una cuestión de posicionamiento haciendo una lectura berreta y en blanco y negro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. La realidad es que hoy la escala de este conflicto global lleva a la reflexión de la necesidad de estadistas y no de estos soretes cloacales de una Argentina vomitiva que debe desaparecer definitivamente. Son horas difíciles aunque estés arriba de tu taxi o aunque estés en la carnicería, aunque estés peleando por pagar el alquiler o viendo cómo le das de comer a tu hijo, el mundo atraviesa horas durísimas que tienen que ver con la prospectiva de un posible conflicto de escala nuclear. Eso altera absolutamente todo. Países como Finlandia preparan a su población para una crisis nuclear. La basura inglesa hace meses que prepara a su pueblo pidiéndole que construyeran refugios nucleares y que compraran mercaderías no perecederas y agua esperando una crisis nuclear. Y en la Argentina seguimos discutiendo imbecilidades con estos seres despreciables satánicos, cultores de Satán, estos seres despreciables de origen mazónico, anglófilo, de sectas como Lopus, que constituyen lo peor que le puede pasar a la Argentina en términos de conducción en medio de una escalada de un conflicto global que pone en juego la sustentabilidad de la especie humana. ayer nomás se podía ver como Milei era orinado en Río de Janeiro, como se lo despreció en cada lugar donde pisó como la Argentina está fuera del mundo con la imagen de un delirante que sólo sabe abrazarse aquellos que detentan poder de destrucción para pedir un mendrugo de pan, una amiga que se caiga para ponerse al servicio como dijo él de la grandeza de los Estados Unidos y obviamente en ese plan siniestro donde Braden fue reemplazado y ya no necesitan un embajador colonial en la Argentina porque la bolsa de mierda está en la casa de gobierno reemplazándolo la Argentina enfrenta su peor momento desconectada del mundo aislada de la realidad y en una posición belicista en medio del desesperado llamado a la paz de todos los estadistas que puedan quedar en este planeta y todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que ya mismo deben iniciar las cadenas de oración y rezar por la paz en el mundo. No es un día para fijarse en los mercados ni es un día para pelotudear con cuestiones absolutamente menores ni discutir las internas del PJ ni ninguna estupidez de esas. Los gobernadores y aquellos que tienen responsabilidades deben mirar claramente el mapa de una situación que los obliga a mantener la cotidianeidad pero con una visión que debe superar la mirada de la perdiz. A veces es difícil que un intendente salga de la rosca berreta del punterismo de analizar qué va a ser el año que viene con las listas o qué puesto aspira a ocupar si se queda sin intendencia o las miserias propias de aquellos que están agarrados y aferrados a la teta del Estado esperando a ver cómo siguen viviendo de ese conchavo ni es momento para especulaciones financieras y analizar los mercados porque si se produce un solo episodio nuclear aunque sea táctico la realidad del mundo cambiará en instantes y para siempre y obviamente en esa situación se desvanecerán por completo los análisis de los mercados desaparecerán las cotizaciones de las empresas y no existirá un solo argumento del occidente anglófilo que quede en pie Argentina frente a una confragración mundial de carácter nuclear se encontrará con algunos beneficios geográficos y todos los perjuicios de un Estado que se ha alineado en las posibles venganzas de sectores que nos ven como enemigos por nuestro accionar cuando la guerra es total la venganza es total y la Argentina está en el peor lugar ha construido en pocos meses el odio de los pueblos libres por asociarse al colonialismo imperial que busca desesperadamente a través de la basura inhumana de Biden un ser despreciable que quiere hacerle el último favor al aparato industrial militar de los Estados Unidos que le financió la campaña a ese viejo de mierda malparido que debe morir de cáncer lento y despacio hasta que el infierno lo consuma que en el año 82 dijo que la Argentina era invasora de nuestras Islas Malvinas y que hoy a menos de 40 días de salir del poder como un viejo decrépito cagado meado y escupido y vomitado por el mundo entero decide acelerar un conflicto de alta escala dándole al judío nazi jodeputa de Zelensky la posibilidad de utilizar misiles de largo alcance proveídos por este gobierno de mierda de los Estados Unidos la Argentina peor no puede estar en todos los términos y obviamente este escenario de Martínez de Oz de veranito financiero de la dictadura genocida frente a un escenario de escalada de tensión de un conflicto de alta escala con viabilidad nuclear desaparece de inmediato porque los capitales golondrina y de la especulación saldrán huyendo de todos los lugares del mundo a refugiarse en el valor oro a refugiarse en otro tipo de situaciones que no son las de venir a especular en la tasa de interés para después fugarse en dólares un circuito que se llama bicicleta no le dejes poner nombres en inglés al choreo no dejes que hijos de puta hagan videos para explicarte cómo te roban y le pongan términos financieros al robo los ladrones son ladrones no existen términos financieros para explicar cómo alguien gana dinero solo con dinero sin trabajar licuando el patrimonio de los argentinos no hay ninguna explicación racional para que vos creas que a nuestra patria le va bien porque un grupo de hijos de puta buitres ladrones chorros estén saqueando la argentina cerrando las pequeñas y medianas empresas licuando el comercio abriendo indiscriminadamente la importación para destruir la producción nacional y que eso sea una buena noticia pero si algo había que tener en cuenta desde la perspectiva de la mesa de arena y el análisis internacional cuando uno tiene compromiso de estadista y no de bufón de payaso maloliente era la posibilidad de esta escalada y obviamente serán 40 días de tensión máxima suponemos que obviamente existe el diálogo entre Donald Trump y Vladimir Putin pero también está claro que Putin no se come ninguna curva no se come ningún engaño y no va a comprar la paz dentro de 40 días si alguien se atreve a tomar acciones sobre el territorio de la Federación Rusa las últimas noticias dicen que ya habría lanzamientos de misiles hace algunas horas sobre el territorio de la Federación Rusa desde los cuarteles generales del nazi de Zelensky poniendo máxima atención a la advertencia de Putin también de hace algunas horas que se saca como conclusión obvia que Vladimir Putin tenía la información de que esto iba a suceder y antes que sucediera habilitó el nuevo protocolo de uso de armas nucleares hoy es un día para la reflexión y aquellos que de verdad tengan compromiso con la política grande de los argentinos deben entender que la situación no permite de ninguna manera la mediocridad de estúpidos hablando en radios o televisión sobre cuestiones mundanas y menores intrascendentes frente a la determinación de un futuro inmediato de altísimo riesgo Argentina debe bregar por la paz debe alinearse en el mundo que busca la paz debe diferenciarse de inmediato de esta posición criminal de asesinos de nazis del mundo anglófilo occidental encabezado hoy por el viejo hijo de puta de Biden decrépito momia maloliente de Satán que intenta destruir todo antes de la llegada de Donald Trump para no darle oportunidad a la paz como diría John Lennon tenemos que terminar con este gobierno sí o sí no hay alternativa se debe dar un golpe de mano llamado obviamente juicio político se debe ejecutar este gobierno debe terminar y ser reemplazado institucionalmente de inmediato y convocar elecciones para poder tener un gobierno que esté a la altura del desafío que marca la agenda de los tiempos de una humanidad al borde del colapso cualquier guerra no convencional como ya les expliqué en otras oportunidades va a alterar el tránsito de mercaderías y el intercambio global de todo tipo de aprovisionamiento que va desde remedios oncológicos a repuesto de automotores para su producción como también hacia cualquier tipo de tecnología de uso cotidiano y diario es muy probable que entre otras cosas se produzca la incomunicación global un escenario nuclear deja incomunicado de inmediato al mundo entero y eso implica que la desconexión generará un caos no conocido que es la ansiedad por información de una población que hoy está online en las redes sociales que en instantes pueden quedarse ciegos sin pantallas y sin información sin redes sin internet y que esos ciudadanos que han sido criados en la virtualidad del escenario digital queden absolutamente incomunicados en un mundo analógico con necesidades primarias insatisfechas por completo como puede ser la generación eléctrica con lo cual se debe tomar muy en serio que hoy Vladimir Putin haya habilitado un protocolo de uso de armas nucleares como contraofensiva de un ataque sobre su territorio de la Federación Rusa porque entre otras cosas Rusia es parte de los BRICS donde hay que contabilizar a Rusia como primera potencia mundial nuclear a China como país nuclear la India Pakistán Corea del Norte con lo cual obviamente los BRICS no solo son un poder político y económico sino que son un brutal poderío nuclear a nivel global Europa Occidental el sueño del argentino choto de mierda urbano promedio vuelve a ser territorio de violencia y escenario de posible objetivo nuclear claro que el argentino promedio imbécil clase media estúpida urbana cree que Europa es únicamente Roma Madrid y París pero hoy países como Polonia se preparan para una situación que llevó a los polacos a movilizar sus ejércitos a las fronteras y preparar a su pueblo para una posible situación de carácter nuclear el argentino imbécil promedio el estúpido argento imbécil que ve cómo especular y a dónde ganar dinero sin trabajar y cómo comprar dólares o acciones y salir a tiempo para llevarse el dinero fresco y robado del trabajo y del esfuerzo de los argentinos que viajan en el Roca en el San Martín que se quedaron sin trenes que no pueden viajar que no tienen conexión ni conectividad educativa productiva o social porque están desmembrando las arterias de la patria y están destruyendo nuestra capacidad de defensa y organización obligan al pueblo argentino a actuar en su defensa igual que Vladimir Putin ha autorizado el uso de armas nucleares tácticas frente a un ataque a su territorio los argentinos debemos decretar el derecho a la resistencia a esta invasión colonial que sufrimos de un gobierno anglófilo mason prosionista en los términos del apoyo al criminal nazi que hoy preside el moderno Estado de Israel que es Netanyahu por eso yo les pido que hoy sea un día de profunda reflexión hagas lo que hagas estés donde estés estés yendo a estudiar estés yendo a trabajar estate atento a las noticias internacionales estate atento a la posible guerra nuclear estate atento a la respuesta de la federación rusa al ataque de Kiev estate atento a los movimientos de Trump presidente electo de Estados Unidos para evitar la guerra nuclear y que esto suceda estate atento a los países BRICS a la opinión de Lula sobre esta situación a la reacción de China estate atento a cosas mucho más importantes que ir a jugar al papifútbol a la tarde o pelotudear estate atento a las cosas importantes y no te quedes con trolls bots y estúpidos gordos bolsa de pus de la tropa letrinal de este sorete mal cogido que tenemos en la casa de gobierno desenfocate de las miserias argentinas y enfocate en aquella visión que nos heredó el teniente general Juan Domingo Perón sobre la visión estratégica de lo que significa la política internacional Perón nos decía que la única política importante es la política internacional hoy el cabotaje berreta de los miserables debe dejar de existir en tu interpretación de la realidad debes mirar a tu familia debes rezar por la paz porque Argentina hoy está entre los países menos necesarios frente a esta situación que serán apetecidos en el post conflicto frente a una situación de indefensión absoluta que pone en riesgo todo nuestra integridad territorial nuestra capacidad de subsistencia como nación como estado nacional para mantener nuestra unidad territorial espiritual filosófica histórica religiosa económica y financiera Dios nos pone en esta situación difícil sin gobierno nos pone en esta situación difícil invadidos nos pone en esta situación difícil dominados nos pone en esta situación difícil indefensos y debemos sacar lo mejor de nosotros mismos y por eso yo hoy convoco a todos ustedes a que no escuchen idiotas que frente a esta situación que se producen en las últimas horas les sigan planteando agendas estúpidas de carácter local provincial municipal que nada tienen que ver con la información que debes consumir seguramente cuando prendas los canales analógicos del régimen miserable vas a ver mucha basura y te van a tratar de sectorizar segregar y dosificar la información sobre esta situación pero es momento que vos te preocupes por informarte buscá la cadena internacional RT de Rusia Rusia Today buscá información en todo lo que tiene que ver con canales de información de la Euroasia informate a partir de la información que pueda generar Brasil seguinos a nosotros y desenchufate por completo de los medios locales que solo van a intentar distraerte y ponerte música en la cubierta del Titanic es tiempo de exigirles a estos miserables ratas inmundas basuras que están en la casa de gobierno que se vayan y si no se van echarlos para eso está la constitución y el juicio político y eso debe ser inmediato debe existir una reacción inmediata todos aquellos bien paridos con obligaciones de Estado deben convocar a sus legisladores a promover el juicio político de inmediato la Argentina necesita un gobierno de patriotas para enfrentar las consecuencias de esta situación global este gobierno debe terminar ser expulsado a patadas en el culo de inmediato y el resorte para hacerlo es movilizar a los legisladores nacionales hasta que este gobierno caiga por acusación y sentencia de juicio político y obviamente no debe quedar nadie ni Milley ni Villarroel ambos deben caer y se debe convocar a elecciones necesitamos un gobierno de unidad nacional de patriotas de inmediato es un día hartamente difícil para poder estar centrados y equilibrados en la toma de decisiones de un Estado inexistente que no solo no las puede tomar sino que ha tomado posición beligerante del lado de los criminales hijos de Satán que intentan que el mundo llegue al límite de una posible guerra nuclear confiados en Dios fuente de toda razón y justicia imbuidos en la fe cristiana que nos ha movilizado y que es parte de nuestra doctrina que es la doctrina social de la Iglesia que motoriza el nacionalismo peronista argentino desde esos valores hoy hay que rezar hay que seguir construyendo y trabajando como todos los días pero con un Estado de conciencia pleno acercate a tu Iglesia reza educa a tus hijos en los valores de la paz y en señales que estos seres satánicos satánicos hijos de Lucifer con olor a azufre no pueden estar un día más al mando de la patria de los argentinos les pido a todos los que puedan que lean en nuestro libro democracia confederal todo lo que tiene que ver con esta situación geopolítica y el tema de la guerra nuclear que está expresado en este libro en el libro vas a encontrar la explicación de lo que está pasando porque lo hicimos con una visión prospectiva acertada y una planificación que nos permitió adelantarnos a estas horas que estamos viviendo hoy si ya lo tenés anda y focalizate hoy en la lectura del conflicto geopolítico de la posible guerra nuclear si no lo tenés compralo por Mercado Libre en el kiosco de diarios de la pizzería Guerrín Corrientes y Uruguay o en todas las librerías de distribución SICUS por escrito con el tiempo suficiente y frente a la necesidad imperativa de terminar con este gobierno y con este sistema que ha permitido que este gobierno exista la solución es que la Argentina rompa las cadenas del imperialismo rompa con la república se transforma en un estado confederado serio y potencia cuyo gobierno pueda estar sentado en la mesa de las grandes naciones del mundo entre otras cosas para evitar los sueños delirantes de estos criminales asesinos piratas ladrones satánicos luciferianos sectarios militantes del odio y de la muerte compras democracia confederal uno y dos léelo en el dos la explicación de la situación que hoy se vive en materia nuclear les pido que hoy particularmente se olviden de cualquier situación y convoco a todos desde Cristina Axel y toda la dirigencia que que tiene responsabilidades sociales políticas a pensar la situación geopolítica y cambiar la agenda de discusión de inmediato hoy debemos instalar la preocupación en el pueblo argentino de la situación en la que nos encontramos como especie humana como nación como patria como movimiento social y político de convocar a todos a la identidad y la reflexión de la necesidad de un gobierno que pueda conducir estas horas tan difíciles que no pasan por una discusión de política bimonetaria ni de acciones ni de valor del dólar ni de ninguna de las cosas más intrascendentes hoy para el futuro de la humanidad la humanidad está hoy en la decisión política de un gran estadista que es Vladimir Putin confiemos en su razonabilidad su conocimiento y su frialdad para conducir las horas más difíciles porque en sus manos no sólo está el futuro del pueblo de la Federación Rusa sino la paz del mundo gracias por estar ahí fuerte abrazo y como dice su santidad recemos por el otro recemos por la paz en el mundo y hagamos nuestra parte en la tierra este gobierno debe desaparecer de la faz de la tierra de la nación argentina fuerte abrazo y gracias ya